Ustedes ni siquiera necesitan preguntar, saben perfectamente que es lo que voy a hacer, vean quien esta allá arriba, vean quien esta allá arriba, hola vecina o vecino lo que sea Hey habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior después de haber conseguido a la cebra, muérete que no me dejas hacer la presentación del video Conseguí a la cebra, conseguí a otro caballo y gracias a ese otro caballo que conseguí creo que ya estoy un paso más adelante para poder tener mi Pegaso Pero hay varias cosas que todavía faltan por hacer, de hecho no, bueno si, varias cosas todavía, a quien quiero engañar todavía, estoy muy lejos de tener mi Pegaso Pero poco a poco me voy adelantando, vean aquí esta Potrillo al cual cruce con Tauro creo, que es el que esta acá, lo cruce y me dio otro caballo diferente Vean ya nada más la cantidad de caballos que tengo, aquí esta Pilón, color blanco, por acá tenemos a Tattoo, que yo pensé que este ya era el caballo Vaca Pero no, resulta que las manchas tienen que ser negras, a fuerzas, a fuerzas tienen que ser negras Aquí tenemos a Zen y una colección de caballos que tengo, que no, 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 no puede ser posible, vean Y la parte de los que tengo en el corral, eh, recuerdan al caballo que conseguimos en el episodio anterior junto con la cebra Bueno pues resulta que a ese lo necesitaba para poder seguir avanzando Crucé a Zen con Tauro, no, a Potrillo con Tauro y me dio este color caca, este caballo al cual nombré caca Y cuando lo cruzo con manchas me da a este que es ojo loco, que le llamo así porque tiene un ojo de un color Y otro color, y otro ojo de otro color, o sea un ojo azul y un ojo café, ok Este es el caballo que necesito, pero ahora resulta que lo tengo que cruzar con un caballo color negro a fuerzas A fuerzas tiene que ser color negro Y no tiene que ser cualquier caballo, sino que tiene que ser uno original, o sea uno nativo de Minecraft Aquí ya no cabe el tener un caballo del mod Creatures, a fuerzas tiene que ser nativo de Minecraft Y por acá estoy escuchando intrusos, de esos que pueden dropearme Uy, que se escucha, hay gente abajo Mira aquí viene un demonio, aquí viene un señor demonio, muérase Muérase, mira, 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 nada más, eh, mira nada más ¿Dónde están esos tipos? Vean, aparecen en el mapa y se escuchan Ah, ya vi de dónde están saliendo Yo, no, no, de hecho tampoco es por aquí, caray, entonces ¿dónde están? Entonces, ¿en dónde? Oh, están en este agujero Ah, no, aquí están, ¿dónde estaban? Ah, estaban en mi jardín Con razón no aparecían, estaban en mi jardín Ey, muérase Ey, muérase ¿Ya? ¿Ya? ¿Se murió? ¿Quiere otro? ¿Quiere otro? Bueno, está bien Soy bien bondadoso, por eso le doy otro Ok, ya está despejada esta zona Me vine porque al, a la que, al... Permítanme, déjenme, pienso bien lo que voy a decir Jejeje Al ver a estos mobs aquí apareciendo Se me ocurrió, es que casi siempre cuando aparecen mobs raros como estos Eh, suelen aparecer los caballos esos oscuros que vuelan Y según lo que me han dicho, necesito matar de esos para que me den el corazón oscuro Entonces, por eso estoy aquí Viendo, a ver si spawneé alguno Pero al parecer no va a salir ninguno Así que... No hay nada por hacer Aquí Así que vámonos de expedición Vean lo que tengo Aquí, bueno, ya me acabo de llenar de basura los bolsillos Así que tengo que ir a... A guardar Voy a dejar esto Ah, ok Es que les estaba platicando la historia Resulta que necesito un caballo negro Pero que no sea del mod Creature Sino que sea normal O sea, como Arcanthos Pero en negro Así que se me ocurrió, no sé Fui a... Créanme que fui a todas las aldeas que están alrededor A ver si alguien tenía en sus establos un caballo negro Y no, resulta Llegué a la conclusión de que todos tienen caballos blancos No voy a encontrar un caballo negro así Así que me traje otro caballo blanco Y se me ocurrió Que tal vez si lo cruzaba con Arcanthos Tendría una pequeñísima probabilidad de tener un caballo de otro color que no fuera blanco Pero no Lo crucé tres veces y las tres veces salió caballo blanco Así que vaya Vaya sorpresa Si cruzas un caballo blanco con otro caballo blanco Siempre será blanco Esa fue la conclusión a la que llegué Así que nada Hoy me llevo unas Pokebolas Por si se ofrece Ah, también Ya me habían dicho desde hace mucho que si presionaba Control-V Se abría este menú donde podía poner mi mochila Pero no lo había hecho porque Vean donde aparece la mochila Me aparece en la jeta la mochila No sé por qué Pero bueno En el episodio anterior leí los comentarios Y alguien me dijo que presionando B Se abría la mochila más fácil al tenerla equipada así Así que yo creo que así me la voy a dejar Muchas gracias por sus comentarios Que en serio Me siguen ayudando cada día más Llevo manzanas Llevo estas semillas Que no me sirven para nada Oh, que la A tirar basura A tirar basura 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 Estas ya no las ocupo Ah, 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 ah Creo que ya es todo Estos huesos no los quiero Y ya Nada más voy a dejar el vidrio Que es lo que utilicé para craftear el Para craftear los telepads Que aquí los traigo Y con eso ya es suficiente Vamos a guardar Esto Vamos a guardar esto Ah, también me dijeron que los elefantes Se domestican con azúcar Así que me voy a llevar la azúcar Pero según esto creo que tenían que ser bloques Bloques de azúcar Y creo que se crafteaban algo así ¿Cómo se crafteaban? Me dijeron que con Ah, ok, son cuatro Bien, bien, bien No pasa absolutamente nada Aquí lo ponemos Listo Que con estas cosas se domesticaban los elefantes Así que voy a ver si me encuentro uno en la travesía A ver si me encuentro un elefante de esos Y nada Vamos a continuar Donde nos quedamos En donde estaban las cebras Capaz que llego Y ahí mismo me encuentro a los caballos que 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 me Que me hacen falta Estos Todos estos son del mod criaturas Vean Y hay más cebras Yo nada más vi una cuando llegué Pero hay más Vean Aquí hay más caballos Hay caballos de a montón en esta zona Rayos ¿Por qué no hay del Del normal? ¿Por qué no aparecen Caballos del normal? Bueno Como sea Nosotros nos vamos a seguir Por la ruta Eh En donde nos quedamos Estábamos yendo al sureste O sea Hacia allá Así que voy a seguir en línea recta Hacia aquellos rumbos Con permisito Porque aquí No creo que salgan caballos Es que los caballos del Normales De Minecraft ¡Ay! Mira ¿Qué es esto? Un ele Un elefante No Es un Ay ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Quieres? 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 Mira Mira Si las quiso Si las quiso Pero Si las quiso Pero nada más Se las tragó El goloso Y no me dio nada A ver Voy a hacer más Voy a hacer más Igual y necesito muchos A ver ¿Quieres más? Mira Mira ¿Quién te queye? ¿Quién te queye? ¿Quién te queye? Tal vez Tiene que ser más pequeño Porque me dijeron Que tenía que ser una cría Y este yo lo veo chiquito Por eso pensé que Que tal vez este Podría servirme Pero creo que no Así que Vamos a seguir Al sureste ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Al sureste Vamos, vamos, vamos Vamos, línea recta Línea recta ¡Ugh! Espero Que esto no demore demasiado Porque No sé Estoy comenzando A creer que Encontrar caballos Normales Va a ser Mira, ahí hay otra cosa ¿Qué es eso? ¿Otro mamut? No, ese es un elefante Ese sí es elefante Igual el mamut No lo puedo Domesticar Pero el elefante Tal vez sí Allá tenemos a un creeper Vamos Sigo, sigo, sigo Yo sigo adelante Yo sigo adelante No pasa Absolutamente Nada Ajá Ajá Yo estoy buscando caballo Pero Oye Me estoy encontrando Con elefantes Y para eso Me traje el azúcar Porque me dijeron Que se domesticaba con eso Pero creo que Que no es cierto Porque le di al elefante Y sí las quiso Pero no se domesticó Así que Empiezo a creer que Que eso es falso Ey Deja a la señora en paz Digo al señor Perdón Perdón chavo Te confundí Te confundí con una dama En peligro Seguimos Seguimos Brincando Vean nada más La velocidad A la que me puedo desplazar Vean nada más Aquí hay otro mamut Pero este sí está grande A ver ¿Quieres azúcar? A este no le puedo dar azúcar Y al otro sí Oh Igual le tenía que dar más Igual le tenía que dar más azúcar Para que se domesticara Y ya tendría un mamut conmigo Uh Bueno Ya sé dónde está Ya sé dónde está En esta ruta Me estoy encontrando muchas cosas Que antes no salían Los mamuts Créanme que nunca en la vida Los había visto Jamás Jamás había visto mamuts Aquí en Minecraft Y ya los vi Así que Eso significa que vamos por buen camino Vamos por buen camino Seguimos Al sureste 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 Vean nada más Aparecen un montón de portales Hacia la dimensión de los teletubbies ¿Se dan cuenta? En estas En estos bosques Aparecen un montón de esos portales Pero Eh Creo que Aunque me metiera a alguno de esos Siempre voy a terminar en el mismo lugar O sea Siempre voy a aparecer En el mismo portal Que si me metiera al que está Cerca de De mi casa ¿No? Así que No importa mucho Cuantos portales encontremos A fin de cuentas Me van a llevar todos Al mismo lugar Vamos Seguimos adelante Seguimos adelante Carrera 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 Rápido Rápido En este bosque definitivamente No voy a encontrar Por eso Ni siquiera alguien se cayó Un pobre intruso Se cayó de allá arriba Bueno Por eso ni siquiera me preocupo Por revisar esta zona Porque yo sé que los caballos De Minecraft O sea Los originales de Minecraft No aparecen por aquí No aparecen en las selvas Aparecen en los claros Igual Hasta incluso Podría aparecer Uno por aquí No No Aquí no creo que aparezcan En el desierto Bueno Que esto no es desierto Es playa Así que Igual podrían aparecer también No sé Nunca se sabe Nunca se sabe Podrían aparecer Por cualquier lado Estos son perros De esos que me dan Seguramente son perros De los que me dan Gemas de agua Así que Vale la pena El viaje Para ir a matarlos Vean Gemas de agua 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 Ve nada más Que tesoro eh Que tesoro Ya con esto puedo craftearme Una cantidad de herramientas Con gemas de agua Que no 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 A ver Por allá Podría haber algo Tal vez No De aquel lado no No sé si craftearme Un barco O seguir avanzando Vean Está la aldea Esa flotante Ya ni siquiera Me impresiona Ah mira Aquí hay un cofre Ni siquiera me impresiona Ver las aldeas flotantes Ya Vamos Aquí Ya son muy comunes Si algo hemos aprendido Es que son demasiado comunes No sé si sea buena idea Llevarme esto ¿Esto qué es? Bueno me lo llevo De estos tengo muchos Así que aquí lo voy a dejar Uy Una armadura de diamante Uy Eso sí Eso sí Bloque de oro Perfecto Disco Bueno Con esto Con esto Y con esto Creo que ya me doy por Por servido ¿No? Bueno Ya estamos en este punto No sé si sea buena idea Poner aquí el Poner aquí el telepath O seguir avanzando Me hubiera gustado Hacerme un barco Para avanzar por esta zona Pero igual ¿Saben qué siento? Que me desplazo yo más rápido Que el mismísimo barco ¿Eh? A la velocidad A la velocidad A la que nado No sé si ustedes Se dan cuenta Pero con la armadura Que tengo Que me da velocidad Cada vez que Que salgo del agua Da como un pequeño acelerón Vean Vean No sé si se Si se dan cuenta de eso Pero da un pequeño acelerón Que eso Que eso Oh mira ¿Eso es un barco? Uy No había visto un barco No sabía que Spawneaban barcos En el mar Oye Entonces Eso significa Que tampoco Tampoco sería Mala idea El aventarnos Y aquí Un caballo negro Un caballo negro A ver Tienen establo Allí hay ovejas Pero establo No se ve Por ningún lado Yo nada más estoy cuidando Que en el radar Dirigirme Hacia el Hacia el sureste Es lo único Que yo estoy cuidando En el radar Estarme dirigiendo Al sureste Se ven chaparros Desde lejos Desde lejos Se ven chaparros Como que la distorsión Que hace en la cámara La La super velocidad Que tengo Hace que se vean chaparros Cuando los ves de lejos Mira Caballos Caballos Estoy enloqueciendo De soledad Auxilio Me estoy volviendo loco Definitivamente Necesito ya Ay Ay Un caballo Que sea Que sea Que sea normal Que sea normal Porque si Aunque no fuera negro Aunque no fuera un caballo negro Si es de otro color Podría cruzarlo con arcanthos Y con ese obtener Otro Ay caballo negro Normal 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 Si es caballo normal Y como siempre Como siempre Epsilon lo ha conseguido Lo ha conseguido Sin mayor esfuerzo Ven a tu pokebola Listo Híjole Y hasta me dan ganas De llevarme uno de estos Hasta me dan ganas De llevarme uno de estos ¿Ese no será caballo vaca? De casualidad Ese que está allá No será caballo vaca Me lo voy a llevar Por si No Es que tiene que ser del mod Creatures A fuerzas A fuerzas Tiene que ser del mod Creatures Pero Pero me lo llevo Por si se ofrece ¿No? O sea Se pudiera ofrecer A ver Que hay de este lado Igual aquí hay Un ejército De caballos Por aquí no se ve Oh ¿Qué es eso? Estos son otros Otros animales Que no había visto A ver Vamos a quitar Esto Vamos a ver Que animal Tenemos Por aquí Tu nombre A ti no te estoy hablando ¿Qué son estas? Deer No sé Son como venados Deer significará venado Ah caray Así hacen los venados Yo no sabía que los venados Hacían ese ruido Pero Pero yo estaba buscando Más caballos De otros colores Y ya no hay Al parecer Aquí ya no hay caballos Bueno Vamos a donde estaba El otro caballo Ni modo Se va a tener que quedar Solito ese Ese otro caballo Pobrecito Yo creo que mejor Le voy a dejar un compañero ¿Saben? Porque No sé Siento feo Que se vaya a quedar Solito el caballo Y Y ya Nada más Nada más La estoy haciendo a Mickey Ahora Vamos a abrir La mochila Sacamos el telepad Lo ponemos aquí De todos modos Puedo regresar por él Si se llega a ofrecer Con el telepad Vean Caballos Caballos Negros Así está Me pongo Sobre mi telepad Tengo hambre Mira Ni siquiera Tuve que comer Me estoy muriendo De hambre Pero ni siquiera Hubo necesidad De De tragar demasiado Regresé demasiado pronto A casa Oye Yo No me la creí Que fuera a regresar Tan rápido Pero Pero vaya Que encontramos Sin mucho esfuerzo Al caballo Negro Aquí ¿Qué? ¿Qué no te tiré? ¿Qué no te? Ahí está Ahora sí Yo dije Ya se llenó el basurero ¿Qué onda? ¿Por qué no se fue la basura? Aquí vamos a poner Aquí vamos a poner Al caballo Negro Que todavía falta Domesticarlo A este caballo negro Todavía falta domesticarlo Así que traigo manzanas Creo Aquí estás Caballito Caballito Este ni siquiera Necesito manzanas De hecho Nada más necesito Montarlo Y ya con eso Vas a ser mío caballo Aunque no quieras Aunque no quieras Tú me vas a pertenecer Te estoy viendo a los ojos Y viéndolo a los ojos Lo voy a domesticar ¿Eh? ¿Ven? Esa es la clave Para domesticarlo La comunicación ocular Comunicación ocular Ahora sí vienes Vienes Y Tengo una etiqueta Me acabo de acordar Que tengo una etiqueta Igual le voy a poner nombre A este caballo Pero ahorita Por lo pronto Lo que necesito Es una silla de montar Necesito una silla de montar Para los caballos Que tengo allí Y la silla de montarse Craftea con cuero ¿Dónde está el cuero? Aquí está Aquí tengo más cuero Y con hierro Aquí está Oye Epsilon ¿Y por qué no usas El bug de la pokebola? No uso No uso El bug de la pokebola Porque no me gusta usarlo O sea No me gusta usar Usar bugs Esa Esa es la La historia Simple y sencilla No me gusta utilizar bugs Para craftear las cosas Simplemente La La vez pasada Lo hice Porque Por flojera Nada más Porque me dio flojera Regresarme a la casa Para tener que craftear Una triste silla Pero bueno A fin de cuentas Ustedes saben Que si lo utilice No es porque No pudiera hacer la silla Sino porque simplemente Me dio flojera Tengo los recursos Para hacer una silla Si Los tengo Y de sobra Los tengo Y de sobra Así que Bueno Yo creo que no afecto En nada Que utilizará Ese pequeño bug ¿No? Ese pequeño bug Ahora A Ojo Loco Le ponemos sillita A este le ponemos sillita Que en realidad Ojo Loco aquí se queda A los que me tengo que llevar Es a estos dos Locos Con permiso Con permiso ¿Listo? Vámonos Adelante Compañero Listo Ya llegamos a tu zona De apareamiento Así que Quédate aquí Con el potrillo Que es bien calenturiento Y Ahí te vas a divertir mucho Vas a ver De mi te acuerdas De mi te acuerdas Que te vas a Divertir mucho Vámonos A subir Así Así Quimera Quítate Quítate Dame carne Quítate Quítate Y quítate Y quítate ¿Listo? Comida gratis Comida gratis No hay mejor forma De conseguir comida Que matando Que matando quimeras Ahora Falta otro caballo Caca Vente para acá Vente para acá Caca Así Sacamos Sacamos Jeje Muy bien Otra vez Tan tararan Tan 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 tararan Tan 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 Saben Siento que los caballos Originales de minecraft Corren más rápido Que estos Y de hecho Brincan más alto Este si se dan cuenta No brinca No brinca muy alto Que digamos Así que yo creo Que eso nada más Es porque son Del mod Del mod Creatures Pero Los caballos Reales O sea Los originales De minecraft Ellos Si que corren Ellos si que corren Sal Caballito negro Caballito negro ¿Qué nombre le pondría A este caballito? No se que nombre Ponerle Pero bueno Jeje Eh Ahorita Lo que tenemos que hacer Es sacar las manzanas doradas Las cuales no tengo Ah También otra cosa Que descubrí Con los caballos Apareando a los caballos De allá arriba Es que no necesariamente Les tengo que dar No necesariamente Les tengo que dar Manzanas doradas Sino que les puedo dar También Eh Zanahoria dorada Y creo que hacer La zanahoria dorada Es más económico Porque para la manzana Para hacer una manzana dorada Necesito lingotes Y para hacer una zanahoria dorada Simplemente necesito Necesito pepitas ¿No? Así que Me sale muchísimo más Barato Hacerlo así Vean Así Así Y así Tengo Ah Una No me alcanzó Para la otra manzana Ni modo Para la otra zanahoria Será para la próxima zanahoria No te sientas mal Que será Para la próxima Tengo calabaza Sí Calabaza así tengo Así que Comience la fiesta En el corral Va a comenzar La fiesta De apareamiento Entre un caballo negro Y un caballo con el ojo Loco Un caballo con el ojo rojo Toma Caballito Toma Y tú Toma ¿Listos? Ya con eso se van a poner Bien felices Y velos eh Velos nada más Que felices se van a poner Sí le di Sí le di ¿No? Ey tú ¿Qué haces aquí? Híjole Hay algo que no me huele Bien eh Hay algo aquí Que no me huele Nada bien Y es que No Sí Sí se están apareando Es que pensé que no se estaban apareando Porque ese no le estaba saliendo No le estaban saliendo corazones Pero no Sí están felices Sí están felices Ahora Mientras está la oscuridad De la noche Yo creo que no es para nada Mala idea El El vigilar A ver si apareciera un caballo De esos Voladores negros Que me pudiera dropear En este episodio Ya si en este episodio También consiguiera el corazón oscuro Sería un lujazo eh Conseguir todas las cosas En este episodio Para mí sería Lo mejor que pudiera existir Pero No sé Tengo el presentimiento De que eso ya es más complicado Ya es demasiado bueno Haber encontrado al caballo negro Y se me hace muy difícil Que también salga Que tal Ay Me acabo de acordar de algo Que puedo hacer Si vieron un corte en el video Es porque me saltó una notificación En la pantalla Y se me cerró el Minecraft Pero nada No pasa absolutamente nada Les decía Que me acabo de acordar De algo que vi Cuando les dije Que estaba viendo las aldeas Para ver si en sus caballerías Ellos tenían algún caballo negro Lo cual Fue un completo fracaso El buscar el caballo negro En las aldeas Pero bueno Algo bueno salió Y es que Encontré otra cosa Permítanme Permítanme Déjenme deshago de estos De esta escoria Déjenme deshago De esta escoria Bueno Cuando fui a aquella aldea Que de hecho de allá Me traje el caballo blanco Que crucé con arcantos Me di cuenta Que hay una zona Que no he explorado O no sé No sé si no sea Si sea una zona Que no he explorado No sí Porque mira Hasta hay barquito allá De hecho sí Sí la he explorado Ahorita que me acuerdo Creo que esa Fue la isla Lo que sea Lo que sea Es que Como que las brujas Escucharon que mi vecindario Ya es muy seguro Gracias a mí Porque soy poderosísimo Así que han llegado Muchos vecinos A A querer No sé Han llegado muchos vecinos ¿No? Siempre y sencillamente Han llegado muchos vecinos Conmigo ¿Qué? ¿Me disparaste algo? ¿Acaso Osaste dispararme algo? Ah No, no me digas ¿Eh? Ah 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 ¿Qué es eso? ¿Qué me está disparando Esa fregadera? ¿Por qué empezó a llover? ¿Por qué me está disparando? ¿Por qué saca rayos? O sea Eso no lo hacías antes Bruja Eso no lo hacías antes ¿Eh? Toma ¿La maté? ¿No me digas que la maté? No De hecho no A ver Toma Eso Dos Tres Se va curando ¿Eh? Ah ¿Qué me hizo? No sé ¿Qué carajos me hizo? Algo me aventó No sé qué era Pero Epsilon Ha obtenido La consecución No sé Qué consecución Obtuve Pero Algo me aventó La bruja Y algo se le regresó La verdad No sé ni en qué estuvo Pero Algo me aventó Y algo se le regresó Es lo único que yo les puedo decir Ah Subimos Subimos Porque vi que algo se le cayó Algo se le cayó ¿Qué carajos? ¿No me dropeaste nada? ¿No me dropeaste nada, bruja? Maldita bruja No me dropeo nada ¿De veras? A ver Debería haberme dropeado algo Igual se cayó de este lado ¿Hola? ¿Hola? No No se cayó aquí ¿Pero qué carajos? Yo vi claramente Y yo creo que ustedes también vieron Que algo como que se le cayó Pero no lo veo Algo se le cayó Pero ya no lo veo En verdad Que yo tenía la esperanza De que apareciera algo Que apareciera el huevo Que necesitaba Para craftear El huevo oscuro O lo que sea Pero al parecer Esta bruja Es más tacaña Todavía que la otra No apareció absolutamente nada No me dio Nada de nada A ver Voy a subir No me la creo No me creo que No me haya dropeado nada Tengo que subir Y examinar bien Este territorio Porque algo Me debió Haber dropeado Ajá Ajá A ver Voy a subir más Voy a subir más ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Me lleva al carajo A ver Quítate Algo Se le debe haber caído Y debe estar por aquí No De veras Que no se le cayó nada ¿Eh? De veras Que Bueno En fin Ya basta de decepciones En el episodio Del día de hoy Ya tuve suficientes Decepciones Con las brujas Y ahora mismo Es que yo creo que Esta bruja no dropea nada Porque si recuerdan La anterior O sea La otra bruja De luz Tampoco me había dropeado nada La última vez que Que peleé con ella Así que Bueno Igual y Y esta no dropea nada Esta no es de luz Esta bruja no es de luz Esta es diferente A la otra Y esta no tiene bloque de oro No Esta no tiene bloque de oro Como la Como la bruja oscura Que rayos En serio Estoy un poquito desconcertado Porque Se suponía que me tenía que dropear algo bueno Y no me dropeo nada Pero no pasa nada Vamos a regresar Con mi caballo Que ya debe haber nacido Sin su Sin su dueño Alado Ya debe haber nacido Mi caballo Y no estuve yo Para ponerle nombre Ni nada Mira aquí esta mi barquito Aquí esta mi barquito Que era el que utilizaba Para ir a minar Si he ido a esa isla Simple y sencillamente Yo creo que estan Spawneando cosas Que antes no spawneaban Como las Cosas esas De las De las brujas Por que razón No lo se Lo unico que les podria decir Es que mi sospecha Es que al alejarme Tanto de mi casa Osea me he alejado Tanto de mi casa En las expediciones Que posiblemente Al regresar Respaunean cosas Simple y sencillamente Ahi esta el caballo Alli esta el caballo A ver Caballo Te voy a poner nombre Ven aqui Seras nombrado Por epsilon Y tu nombre sera Eh Asi Asi le voy a poner Cowboy Su nombre es Si se escribe asi Cowboy Creo que si No me acuerdo Pero bueno Asi le ponemos Y ya tengo El caballo vaca Ya tengo El caballo vaca Ya lo unico que me Lo unico que me hace falta Lo unico que me hace falta Es la cebra Es lo unico que necesito Ahora Bueno Que crezca este Que crezca este caballo Y Inmediatamente Irme por la cebra Eso es lo que ocupo Vamos a llevarnos A ojo loco A la zona De apareamiento Quitamos a estos Que me estan estorbando Y con cuidado Que no le peguen A mi caballo Si no lo matan Si le pegan A este caballo Lo van a terminar Matando Asi que Me alejo Me alejo Me alejo Me deshago De la escoria Que esta aqui A un lado A un lado Quitense de mi camino Porque esta lloviendo No me gusta la lluvia Es un dia triste Porque llueve Eh bueno Bueno Ah mira Los dioses de minecraft Me han escuchado Hoy Hoy todo esta de mi lado Que Pero que carajos No llueve Si llueve No llueve Si llueve No llueve Si llueve No entiendo que sucede Pero bueno Caballos de esos que vuelan No aparecen por ningun lado Asi que ahora Lo que tengo que hacer Es sacar A este caballo De este sitio Yo te elijo Digo Regresa tu pokebola Listo Me lo llevo Lo puedo guardar Nuevamente De hecho Arcanthos Tambien lo voy a guardar Porque Porque Arcanthos No debe estar Aqui libre Es un caballo Muy bueno Que necesita estar En su pokebola Y a los otros Pues Ni modo caballos Que 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 es eso Unas patas Atravesando mi tejado Que esta sucediendo aqui Es una criatura extraña Es una criatura extraña Ah no Creo que es un escorpion Ah y ahorita Que hablo de escorpiones Hay otra cosa Que les tengo que enseñar Muérete 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 Y listo Uh cuero Y tu tambien Muérete Muérete Y uh Mas cuero Listo Hay una cosa Que les tengo que enseñar Que no les he mostrado Ahorita que me acuerdo Ahorita que me acuerdo Vean 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 Esta de este lado Si no Si mal no recuerdo Vamos 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 Atentos eh Atentos a lo que les voy a mostrar De hecho Aqui esta No Aqui no esta Por aqui deberian de estar Por aqui deberian de estar Si Ahi estan Veanlos Vean Y escorpion Se llama pico Este se llama pico Y pico Debe estar por aqui Aqui esta pico Esos son mis escorpiones Quien los calle Quien los calle No los puedo montar Creo que si podria Creo que si podria Si le pongo una silla Creo No se Creo que se le puede poner Una silla de montar No estoy muy seguro De eso Pero oye ve Tengo dos escorpiones Pico y pico Ellos son No se como hacerle Para traermelos a la casa Cuando eran pequeños Los podria Los Los podia subir Encima de mi Pero ahora Creo que la unica Forma de llevarmelos A casa Seria poniendoles Una silla de montar Que no se si Si se les pueda Poner Osea Todavia no se si Si se pueda Pero vaya que El intento Se podria hacer En algun momento No hoy Tal vez no mañana Pero en algun momento Me voy a acordar Que tengo Dos escorpiones Alli solitos Y abandonados Voy a craftear Una silla de montar Y voy a tratar De ir a A A ir por ellos Ahora mismo Lo que necesito Es otra silla de montar De hecho Necesito otra silla de montar Voy a dejar Esta pokebola por aca Esta pokebola por aca Aqui traigo al elefante Que no me sirve para nada Aqui tengo A la cebra Que esta silla necesito Vamos a tirar basura Nuevamente A tirar Esto 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 Arcilla endurecida Amarilla Esto Caray Que paso No le estoy atinando Al bote de basura Ahi esta Ahora si se fue Los huesos No los quiero No quiero esto Y esta banderita Tengo muchisimas De estas Ya no la quiero Y ya esto Es Todo Lo que necesito aqui Ahora Vamos a poner a cocinar Esta comida Perfecto Perfecto Y me llevo esta Claro Y me llevo esta Claro Ya tengo a la cebra Tengo las manzanas En mi mochila Si aqui estan Creo que ya esta todo listo Ah la silla de montar Claro Se me olvidaba La silla de montar El hierro El hierro No ya lo traigo Me estoy haciendo bolas Me estoy haciendo Bolas Demasiado Me hace falta un poquito De concentración Tal vez Ah caray Que no se crafteaba asi Así Ok Aqui Con esto Y creo que necesito otra Para la cebra Creo que a la cebra Tambien se le puede poner Silla de montar Y me falta cuero Ah 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 Donde la tengo Donde lo tengo Aqui esta Aqui esta Ya con esto es suficiente Asi 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 Listo Ya tengo las dos sillas De montar Y ya con esto Estoy listo Para parear Y tener por fin A la cebra vaca O cebroide Como se le llame Ya te puedo poner tu silla Todavia no Le falta poquito Por crecer Le falta un poquito Por crecer Que le pasa a ese fantasma Que le pasa A ese fantasma Quien se cree Quien se cree El fantasma ese Quien se cree Igual Voy a probarlo De la silla Con las En lo que crece En lo que termina de crecer Voy a probar Lo de la silla Oh bien Mira nada mas Cuantas pieles Me solto Con mis escorpiones Donde estan mis escorpiones Hola Hola Vean la velocidad A la que me desplazo Saltando eh Oh pico Paco Donde estan Pico y Paco Pico y Paco Pico Si Si se pudo Si se pudo Si se Oh 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 No puede ser posible Vean nada mas Que chulada A ver Quiero una Miniatura Que carajo Pero que Que yo queria Una miniatura Arriba de mi escorpion Pero Alli esta Si se pudo Porque no se pudo Hace rato Quien sabe Pero bueno Uy soy el rey escorpion Vean Vean Soy Esta va a ser la miniatura Esta va a ser la miniatura Definitivo El rey Epsilon El rey escorpion Eh Uy que chulada Que chulada Muy bien Estoy arriba de Paco O de pico Bueno de quien sea Y estoy a punto de llevarmelo a casa Este es pico creo Brincas Si si brinca Y lo Buenisimo Seria que Trepara paredes Si trepara paredes Este escorpion Eso ya seria Lo mejor Que me podria pasar Antes Del pegaso Obviamente Seria lo mejor Que me pudiera pasar Antes de tener Al pegaso Pero bueno Yo creo que no No todo se puede tener En esta vida Así que Voy a tratar De llegar con vida Hasta Me Ve Como que si trepa paredes No se Creo que si trepa A ver Vamos a tratar de trepar esta No si trepa No te pases de listo Si trepa paredes Si trepa paredes A ver Viene 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 zombie Viene zombie Viene zombie Adios zombie Oye 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 nada mas Estoy 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 a nada Estoy a nada De que me dio un infarto De la alegría A ver Por aqui te puedes meter No No se puede meter Carajo Y no lo puedo meter A la pokebola Porque si no se va a buggear Si lo meto a la pokebola Se va a buggear Asi que Aqui te quedas pico En el Si es pico Si es pico Aqui te quedas En mi patio trasero Te quedas en mi patio trasero Mientras yo voy a ver A vaca A cowboy A ver que es lo que esta haciendo Cowboy Ahi voy muchacho Ahi voy muchacho No te No te No te me No te me Alebreste Listo Ya esta su silla de montar Aqui ponemos a la cebra Nos subimos Arriba de cowboy Cerramos esto Antes de que se salga El señor cebra Sacamos Las manzanas Por que Por que estas dando Brinquitos cowboy Creo que esta demasiado Enamorado de esa cebra Si 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 Sabia que podia hacerlo Yo sabia que todo este proceso Podria hacerlo Ahora como se va a llamar la cebra Pues Pues cebra no Se va a llamar cebra Para aquellos que dicen que cebra se escribe con z Ehm Como se los explico Ehm Googleen Busquen en google Eso es todo lo que les voy a decir Para aquellos que digan que cebra se escribe con z Yo tambien pensaba que se escribe con z Saben Pero al ponerle el titulo al video anterior Ehm Me puse a googlear Porque se me quedo la duda De si se escribe con c O con z Mas bien Me puse a buscar Si Si cebra en ingles se escribe con z Y en español se escribe con c O al revés Y llegue A A hacer el descubrimiento De que google me dijo Google, wikipedia Y todas las paginas que me encontre Me dijeron que cebra con z Esto Esta es una clase Una clase de gramatica Que le esta Epsilon Porque este es un programa educativo Para todos Para todos Que cebra con z Es una palabra mal utilizada Y en desuso Que la palabra Que la forma correcta de escribir cebra O sea Refiriéndose al animal Es con c Gracias De nada Ahora Ya que estan estos dos Hay que Darles Amorcito Hay que darles Amorcito Me meto Le doy A este creo que le doy manzana Que carajo Pues ya esta Te llamas asi No Le tengo que dar calabaza Ah si Pues calabazas a los dos Entonces Calabazas a los dos Entonces Yo pensé que a uno Se le daba manzana Y al otro calabaza Pero no Al parecer Vean como me empujan estos Vean 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 Una Dos Uh Empujame Quiero enseñarles Como me empujas A ver Vean 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 Uuuu ¿Ven? Se dan cuenta Por eso les tenia tanto miedo antes Pero ahorita ya no Ahorita ya no me hacen ni cosquillas No hay nadie que me haga cosquillas Adios Adios Y Adios Ya solamente tengo que esperar a que nazca el cebroide Espero a que nazca el cebroide Y practicamente ya con eso Con ese Es que De hecho ya nada mas lo que necesito Es No 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 Acabo de regarla creo Si 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 La acabo de regar porque creo Que para que nazca el cebroide No tiene que ser este y este Sino que es este Y cualquier caballo normal Osea original de minecraft No me acuerdo Ya ahorita lo veremos De esto se Se va a aprender Si la regue Igual ustedes Los que ya saben Dirán en estos precisos momentos Si epsilon La regaste Y este me Tropeo Obsidiana Y voy a guardar esto Esto que no me sirve Esto que no me sirve Y agarro este fuego Que ese si me sirve Para hacer la pocion de La esencia de La esencia de fuego Bueno Ya ahorita se verá el resultado Ahorita por lo pronto yo voy a Craftear la esencia de fuego Como se craftea la esencia de fuego Bueno Creo que ya lo tengo bien memorizado Necesito primero Antes que todo Necesito unas botellas Unas botellas vacías Aqui tengo una Que es justo lo que necesitaba De aqui Saco Esto Que es un corazon de fuego Nada mas Y con el fuego Que me acaba de dropear el El ogro ese Que Que acaban de ver Le hago asi Y ya con eso Tengo una esencia De fuego Que si ahorita nace Un cebroide Tecnicamente Porque puse el fuego aqui Que tecnicamente Deberia de nacer No se No estoy muy seguro Pero si llegase a nacer El cebroide Con esta pocion Lo podria convertir En un caballo de fuego Se supone Se supone No se No estoy muy seguro Pero bueno En vista de que He tenido Exito El dia de hoy Exito A mas no poder Porque Porque el caballo vaca Nacio a la primera Obtuvimos El caballo negro Pudimos domesticar A la siebra Oye Avance muchisimo El dia de hoy Ya en el siguiente episodio Casi estoy seguro De que ya tengo Mi pegaso En el siguiente episodio Estoy seguro De que ya tengo Mi pegaso Asi que nada Hasta aqui voy a dejar El episodio del dia de hoy Yo espero que les haya gustado Quitate la mochila de la cabeza Yo espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y siganme en las redes sociales Para que esten al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la proxima Chau